¡Gracias! Quiere que me hable a oídos sordos, en los elementos de toque el fondo. A oídos necios, palabras gordas, si se conforman, cualquier insistir. En esos días no es un sabor, pensar en cosas que me hagan reír. Estoy aquí avanzando tú, por eso no se lo busco mucho y perdí. Tengo en mí más, más seducir, volveré. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!